A pesar de todos estos años, de venir y seguirte con pasión Cómo ocupar este sentimiento, que en la buena y en la mala siempre estoy No comprendes que te quiero, que te llevo adentro Mi pobre alianza es cosa de locos No comprendes que te quiero, que te llevo adentro Por mi alianza es cosa de locos A pesar de todos estos años, de venir y seguirte con pasión Cómo emplear este sentimiento, que en la buena y en la mala siempre estoy No comprendes que te quiero, que te llevo adentro Porque alianza es cosa de locos No comprendes que te quiero, que te llevo adentro Porque alianza es cosa de locos A pesar de todos estos años, de venir y seguirte con pasión Corazón para ganar 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 Con el diálogo ganaremos Fiesta, es luchada En la buena y en la mala No comprendes que te quiero, que te llevo adentro Porque alianza es cosa de todo A pesar de todos estos años De venir y seguir de compasión Como entregar este sentimiento Que en la buena y en la mala siempre estoy No comprendes que te quiero